Si eres una mujer emprendedora en Estados Unidos en las industrias de bebida y comida y estás buscando capital para tu negocio, ya sea crecer o comenzar, ya recibiste correo de Hello Alice en el cual anuncian verdad su colaboración con PepsiCo para este programa Juntos Crecemos en el cual van a dar $10,000 a diferentes dueños de negocio que sean mujeres que apliquen para este tipo de fondos de ayudas, subvención o grants, como se le conocen. Estos son fondos que no se tienen que pagar de regreso. También incluye un programa de entrenamiento de, creo que decía, déjame ver, decía el programa de entrenamiento. Voy a hacer un poco pequeño esto para que puedan ver. El programa de entrenamiento dice que iba a ser de 12 semanas. Ya están aplicaciones abiertas, se cierran el 27 de septiembre. Y nuevamente, de verdad, es para mujeres emprendedoras que están buscando capital para su negocio en la industria de bebida y comida. Y, pues, para que también vean que no es algo que es algo válido. Les voy a enseñar mi página. Les voy a enseñar en Facebook cuántas otras compañías están o organizaciones, en verdad, están compartiendo la información. Como pueden ver, ¿verdad? Este centro vía compartió la información igualmente. Pueden ir al programa de Pepsi Conjuntos. Crecemos una página. Pueden ver que esta Lady Boss también compartió la información de Maryland. También compartió la información del mismo programa. Así que pueden ver, ¿verdad? Que hay varias otras páginas que están compartiendo la información para que sí vean que es algo legítimo. Ahora, si están en el condado solano y necesitan ayuda para aplicar, alguien que les guíe en el proceso, siéntanse la libertad de mandarme un mensaje. Hay bastantes recursos que ofrecen asistencia técnica sin costo alguno. En el cual parte de esa asistencia técnica podría ser guiarlos en aplicar para esto. Otra cosa que les quiero mencionar es que si no conocen Hello Alice, les recomiendo que se suscriban a sus correos porque ellos siempre mandan información de diferentes subvenciones, programas o fondos de ayuda para negocios. Así que, por favor, compartan la información y no duden en mandar mensajes si tienen preguntas. Ok, bye.